Si a ti te gustan los juegos divertidos, te gustan los lemmings y tirar cosas por el precipicio, este juego es para ti. Antes de empezar con el video, queremos agradecerle a nuestro amigo Iván Escalante de Nomo Sapiens por enviarnos este juego. Jerónimo todavía no sale a la venta, ya que apenas va a entrar a su campaña de Kickstarter en noviembre. Si a ustedes les llega a gustar el juego, estén al pendiente para estarlo apoyando y conseguir su propia copia porque el juego está muy divertido. También recuerden que si quieren apoyarnos a nosotros en Boardies Games de cualquier modo, pueden entrar a Patreon y entrar a alguno de nuestros paquetes y estarnos apoyando constantemente. Ahora sí, vamos al video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rob Campos. Y el día de hoy vamos a hablar de un juego que está buenísimo, que es Jerónimo. Un divertido y caótico juego de tirar lemmings por el precipicio para 2 a 4 jugadores, diseñados por nuestros amigos Iván Escalante y Pablo Macías. A Iván Escalante tal vez lo ubiquen porque es el diseñador de juegos como Dodo's Riding Dinos, War for Chicken Island, Card Game the Card Game y Jerónimo, entre algunos otros. Vamos a ver de qué se trata este juego. En Jerónimo tendremos pequeños lemmings en su hábitat natural. Se divertirán, saltarán, correrán en cualquier sentido y si lo logran, se aventarán por el acantilado de la mesa. El objetivo del juego es ser el jugador que logre que su lemming secreto sea el que se caiga por la mesa. Para setear este juego, separa las 4 cartas de identidad y la carta inicial del mazo. Barajea las cartas de pasto y coloca 12 cartas boca abajo en una hilera, de modo que la doceava carta se encuentre en la orilla de la mesa. Este será el camino de pasto. Coloca la carta inicial en el otro extremo del camino de pasto. Revela las cartas pares volteando la 2, la 4, la 6 y así hasta llegar a la 12. Coloca los 4 lemmings en la carta inicial. Reparte el mazo de pasto equitativamente entre los jugadores. Para 2 jugadores tendrán 20 cartas cada quien. Para 3 jugadores tendrán 13 cartas cada quien y la carta que sobre se guarda en la caja. Y para 4 jugadores tendrán 10 cartas cada quien. Y por último, reparte una carta de lemming boca abajo a cada jugador. Estas cartas las pueden ver en cualquier momento del juego. Si están jugando con 2 o 3 personas y sobran lemmings, esas cartas las colocas boca abajo en la mesa. Y con eso estamos listos para empezar a jugar. El juego funciona en turnos en sentido del reloj. La persona que se haya tropezado o caído más recientemente será el primer jugador. En tu turno simplemente debes elegir una carta de tu mano y jugarla. La mayoría de las cartas tienen una figura y un color que corresponde a uno de los lemmings y una cantidad de espacios que debe avanzar o retroceder según sea el caso. Es importante saber que ningún lemming puede retroceder más allá de la carta inicial. Cuando un lemming termine su movimiento por primera vez en el turno, activará la carta en la que haya terminado y esto puede activar una reacción en cadena. Básicamente, un lemming puede activar una carta por turno. Si un lemming termina su movimiento en una carta boca abajo, esta se voltea y si es la primera vez que activa una carta, se activa el efecto. Si no, simplemente se voltea y se deja boca arriba. Si un lemming fuera a terminar su movimiento en una carta que ya tiene otro lemming, este continuaría su movimiento en la misma dirección hasta llegar a la primera carta disponible. Esta sería la carta en la que en verdad caería y por lo tanto activaría ese efecto en caso de que fuera la primera vez que se detiene. La única carta en la que puede haber más de un lemming al mismo tiempo es en la carta inicial. En todas las demás cartas puede haber máximo un lemming. El lemming que logre tirarse primero de la mesa será el ganador y el jugador que tenga la carta de ese lemming será la persona que gane el juego. En un juego de dos o tres personas es posible que nadie gane ya que se tiró el lemming de una de las cartas que estaba en la mesa. En este juego existen cinco tipos de cartas que vamos a explicar ahora. La primera es la carta inicial que es simplemente donde se colocan los lemmings para empezar el juego. Las cartas más básicas son las cartas de movimiento del lemming que indican el color del lemming que se va a mover y la cantidad de espacios que se va a mover ya sea adelante o hacia atrás. Está la carta de cambio de posición. Esta intercambia al lemming que vaya en primer lugar con el último. Si existen dos o más lemmings en la carta inicial, la persona que jugó esta carta decide cuál es el lemming que se irá hasta adelante. Otra carta es la de cambio de cerebro. La persona que haya jugado esta carta debe intercambiar su lemming secreto con otro jugador o con uno de los lemmings que se encuentra en la mesa. Esto cambia tu objetivo de cuál lemming debes tirar. Y el último tipo de carta es el reemplazo de pasto. La persona que haya jugado o haya caído en esta carta debe reemplazar una de las doce cartas del camino de pasto por una carta de su mano. Si toma una carta que se encuentra boca arriba, debe colocar de su mano una carta boca arriba. Si toma por el contrario una carta que está boca abajo, debe colocar una carta de su mano boca abajo en el camino. Es importante recordar que la carta que se acaba de reemplazar no se activa. Esto solo se activa hasta que algún lemming caiga en ella. Y para que se entienda por qué este juego es tan divertido y tan caótico, les voy a hacer un ejemplo de turno. La persona juega un más dos café, haciendo que avance el lemming café dos espacios. Como el espacio está ocupado por el lemming azul, continúa hacia adelante hacia el siguiente espacio. Al terminar su movimiento, revela la carta, haciendo que el lemming rosa regrese un espacio. Como están ocupadas las cartas, regresa a la primera carta disponible, que es un más uno café. Esto adelanta al lemming café un espacio. Pero como es la segunda vez que se mueve en este turno, ya no activa la carta. Así como lo notan, cada vez que un lemming vaya a caer en una carta, hará que otro lemming se mueva, haciendo una reacción en cadena que te puede cambiar el juego por completo. Así que más que estrategia, es un juego de un poquito de azar y de divertirte. Y eso es todo lo que necesitas saber para poder jugar Jerónimo. Jerónimo es uno de los juegos más divertidos y entretenidos que he probado este año. Tuve la suerte de jugarlo en México en la Mega XP. Cuando me encontré a Iván, le dije, órale, ¿qué es esto? Ah, es un juego nuevo que voy a sacar. ¿Quieres probarlo? Y dije, ah, se ve bonito, vamos a ver. Jugué una partida y dije, órale, está bien chido, ¿puedo jugar otra vez? Sí, adelante. Jugué otra vez y fue de, no manches, no es posible que las dos veces que iba a ganar, cambié mi carta, según yo, por estratégico, y terminé dándole el gane al otro jugador y fue de, ay. Entonces, el juego fue muy entretenido, me gustó muchísimo. Le dije, por favor, dime que ya lo tienes a la venta, yo lo quiero. Me dice, no, apenas lo voy a sacar. Fue de, por favor, cuando lo tengas, mándamelo para hacerle video. Y pues miren, aquí está. Entonces, este juego apenas va a salir en su campaña en Kickstarter el 1 de noviembre de este año. Es un juego que les recomiendo muchísimo porque Iván es un rifado con el arte que hace, los juegos están increíbles. Este juego en particular es muy divertido, muy entretenido, muy sencillo. Puede ser un juego en el que seas un caótico que nada más juega la carta para ver al ver el mundo. O puede ser de estos de, este avanza a este, este regresa al otro, esto activa a esto. Entonces, es como de, ok, puede ser tu estrategia o jugar al azar, pero el juego no le quita lo divertido en ninguno de los dos modos. Realmente, el juego es muy rápido, no te toman más de 10 minutos una partida. Es rarísimo que se lleguen a acabar las cartas de tan rápido y tantas cosas que pasan. Entonces, el juego es excelente para llevártelo a cualquier lado porque primero viene en la cajita. Segundo, no tiene idioma, simplemente juegas una carta y avanzan. Y la tercera es que te vas a reír mucho porque va a ser un no manches, ¿cómo es posible que estuve a punto de ganar y de repente terminó el mío hasta atrás? Fue como de, ¿en qué momento? Entonces, este juego va a salir en su campaña de Kickstarter el 1 de noviembre de este año. Si en verdad les gusta, no lo duden, el juego está increíble. Iván es buenísimo haciendo este tipo de juegos, el arte está súper bonito. Si les interesa, les puedo compartir el link de la campaña por los comentarios y pues así pueden conseguir su copia. En verdad, este juego me ha gustado muchísimo. Ha sido un juego que tenía muchísimas ganas de tener y ya por fin lo tengo otra vez. Entonces, si a ustedes les gustan los juegos mexicanos y este tipo de juegos sencillos, no se lo pueden perder. Se los recomiendo bastante y espero nos vemos en próximos videos. Gracias.